Mi mano en tu cadera nena, la situación perfecta Este es mi sueño más profundo y te lo juro aquí minito en este mundo No quiero despertarme, tú eres mi otra parte Soy un vagabundo sin rumbo y no lo puedo negar Soy un vagabundo sin rumbo No quiero despertarme, tú eres mi otra parte 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 No quiero despertarme, tú eres mi otra parte